Buenas noches, nos encontramos con la entrevista del día aquí en el Hospital Channel y en Malta Open. Nos encontramos con el hermano Ricardo Rodríguez Medín. Cuéntanos cómo estás en Malta y el partido que tuviste el día de hoy con el número uno del torneo. En Malta estoy muy bien, como siempre. A mí me gusta mucho llegar acá. Es un torneo muy bueno, el sitio es bueno, el hotel está bueno, las personas me gustan. Entonces estoy acá para mi tercera vez. Hoy he jugado el partido contra Van der Merck, que era el número del torneo acá. He jugado un partido muy bueno, creo. No sé si le gustaba esta cancha, pero yo estaba pensando solo en mi juego, en mi partido. Y he jugado un partido todo lineal, pero al final del partido. Cuéntanos qué es para ti el tenis. Para ahora es mi vida. El tenis para ahora es mi vida. Juego tenis. Estoy jugando el Tour Internacional ATP y entonces espero que en este año pueda llegar a mi objetivo, que es 150 del mundo. Tenía un problema en abril, me lesionó el hombro. Son tres meses que no juego, pero este torneo empezó bien. Espero que voy a ganarlo. ¿La familia? Mi familia no. Mi familia también es todo. Mi familia, mi entrenador, son todos para ahora. Es como una industria. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a este partido de orden. Esta es la fiesta de orden. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Este es un perfil con Ricardo. Para este partido tenemos de dar mucho contacto con el hecho de la ciudad y del país. Es su tercera vez que está en el país. La lucha conformada por Víctor Estrella, de República Dominicana. Para que tú saludes a la colonia italiana que está en el país. Nació en Santiago, República Dominicana. Y recibe en la mitad de la República en Santiago, República Dominicana. Su altura es 173 centímetros y jueza 168 libras. Es progresional desde el 2002. Ocupa el ranking 212 del ATP de Turro. Su entrenador es Sixto Camacho.